Ven, ven, ven a mi lado vida, ven, ven, ven que te quiero demostrar Ven, ven, ese tanto que te quiero Ven, 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 dame la oportunidad, ven, ven que te quiero yo abrazar Ven, ven, la verdad te soy sincero No tengas miedo, es mi complicación Solo un minuto te robaré mi amor Ven, ven, amor, amor ¿Qué tal si me das un beso? Un beso, un beso ¿Qué tal si me das un beso? Tan solo un beso te pido yo ¿Qué tal si me das un beso? Un beso, un beso ¿Qué tal si me das un beso? Después me dices que sí o no ¿Qué tal si me das un beso? No tengas miedo, es mi complicación Solo un minuto te robaré mi amor Ven, ven, amor, amor ¿Qué tal si me das un beso? Un beso, un beso ¿Qué tal si me das un beso? Tan solo un beso te pido yo ¿Qué tal si me das un beso? Un beso, un beso ¿Qué tal si me das un beso? Un beso, un beso ¿Qué tal si me das un beso? Tan solo un beso te pido yo ¿Qué tal si me das un beso? Un beso, un beso ¿Qué tal si me das un beso? Después me dices que sí o no ¿Qué tal si me das un beso?